Muy buenas, vamos a enseñaros una situación curiosa que nos ha entrado en la armería y vamos a simular la situación que nos ha sucedido mediante un cliente que nos ha traído un arma atrancada con un cartucho bala muy, muy, muy oxidado con muchos años que le pasa a la mayoría de los cazadores ya lo sabéis, entre ellos yo hasta hace unos años teníamos balas de hace 20 años y le salió un jabalí corriendo, le metió las balas, iba cazando al salto, les metió las balas y ¿cuál es la sorpresa? que claro, se quedó completamente atrancado él procedió a descargar el arma, no saltaba el tiro y vino con miedo porque no sabía si había saltado el martillo percutor si no, todo el camino vino el hombre desde Valencia hasta aquí se hizo una hora y media de camino con el arma cargada dentro del vehículo porque no sabía cómo sacar el cartucho entonces os vamos a explicar cuál es el procedimiento seguro a seguir una simulación de caza, me he puesto hasta el chaleco de caza advertiros de que el cerrojo, esto es una simulación que vamos a hacer de la situación real el cerrojo no tiene aguja percutora, es importante lo digo para que luego no me pongáis en comentarios que cómo se nos ocurre de percutir dentro de una sala no tiene aguja percutora, ya se la hemos extraído para hacer este vídeo con lo cual, esto lo estamos haciendo profesionales completamente seguros bien, en el campo si nos pasase esta circunstancia lo primero que deberíamos de hacer es si vemos que no hay manera de abrir este rojo para sacar la bala cerciorarnos de que ha saltado el martillo percutor para ello lo que vamos a realizar es coger el arma, orientarla hacia una zona segura hacia un trozo de monte, hacia una zona donde pueda en caso de saltar el tiro seguro impactar la bala en la zona que impacte ¿de acuerdo? con total seguridad para ello vamos a proceder a escuchar el golpe del martillo y ya miraremos que el martillo se ha quedado completamente incrustado y tenemos la seguridad de que si no nos ha saltado el tiro todo esto lo vamos a hacer obviamente apuntando hacia la zona segura si no nos ha saltado ya tenemos la tranquilidad de que el arma ya no hay posibilidad de que se dispare bien, ¿por qué no nos ha saltado? porque al estar tan sumamente oxidado el cartucho el último milímetro que debería de entrar no ha entrado con lo cual la aguja no llega hasta el fondo y por eso no percute normalmente esa va a ser la circunstancia entonces, para no ir con la inseguridad del cartucho dentro de la recámara en el campo todos llevamos una navaja lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a proceder a abrir, esta es una masa automática muy común que son la mayoría de las que están en el campo por eso lo hacemos con una masa automática vamos a sacar el pasamano y vamos a proceder a extraer el cañón una vez sacamos el cañón vamos a, donde está la uña extractora meter la puntita de la navaja ya hemos separado el cañón y podemos, aquí se puede ver que está alojado el cartucho y ya tenemos la total tranquilidad de que no tenemos el arma montada ¿qué se suele hacer? se suele contar, tirar de cerrojo forzando, claro, la uña extractora está presionada y es imposible, por mucho que tiremos lo que vamos a hacer es acabar partiendo la maneta de esta forma ya lo tenemos sacado y con un trocito de hierro que encontremos lo único que vamos a hacer es dar unos trocitos hasta que salga el cartucho y aquí se puede ver ahora haremos un plano directo de cómo está de enruinado este cartucho y ese es el problema que se queda atancado dentro de la recámara entonces, con este consejo acabamos el vídeo de hoy la monabeja, no utilicéis cartuchos ni balas tan antiguos y mucho menos cuando vemos que están en este estado de oxidación que tengáis buen día y desde el medio de Apolo nos despedimos